Música Hey que tal tortuberos como estan? Bueno amigos pues este video quiero mostrarle a todas mis mascotas y pues vamos a verlo Vamos a empezar con mis tortugas terrestres Y pues por este lado Vean, les voy a mostrar primero A la Goperus berlandieri Una hembra Con un buen tamaño ya, bastante, bastante pesada Me encanta que esta tortuga tiene colores mucho más claros que los típicos colores de esta especie Son un poquito más raras en cuanto a colores que salgan muy muy amarillas Vean estas como líneas como estrelladas Nada más porque ahorita no anda, no anda digamos este Como mojada de su caparazón Pero así resaltan mucho más Estas manchas grandes amarillas Tiene un tono muy muy amarillo No tan típico Y vean Bastante, bastante grande Come excelente Esta esta al principio llegó y pues en lo que se adaptó Pero ya ahorita está comiendo bastante, bastante bien Ya subió mucho más de peso Pues tengo poco con ella como ya saben Y esta me encanta La verdad esta especie me encanta Es una especie nacional Se da en el norte de México Y también en el sur de Estados Unidos Una tortuga Una tortuga goperus berlandieri hembra Esta mide como unos 15, 16 centímetros de caparazón más o menos De plastrón tiene 14, 14.5 Yo creo que para el otro año ya va a ser una tortuguita reproductora O para unos dos años Y pues bueno amigos Tengo que venir a agarrarlas hasta acá Porque se vienen al punto focal Y bueno Ahora les voy a mostrar a mi tortuga rusa Esta según eso pues me la habían vendido En la comercializadora que la compré Fue la primera Como una hembra Pero al paso del tiempo Ya tengo más de un año yo con ella Esta tortuga pues bueno Fue desarrollando una cola de macho Vean Un poco más larga Como esa uñita al principio Ya un poquito más ancha La tenía mucho más corta Y pues al parecer no es hembra Entonces Pues esta le había puesto de nombre La cookie Porque parece una galleta Pero Entonces le vamos a tener que cambiar su nombre Y Por acá está Vean Bastante Bastante inquieta Esas tortugas son muy muy Inquietas Les gusta mucho andar escalando Andarse moviendo La goperus Es como un poco más calmada Y a estas les encanta andar Encima de la goperus Encima entre ellas Son como mucho más desesperadas O más inquietas Ven más actividad El día de hoy se las muestro Acá en el terrario Porque Precisamente para que puedan estar aquí Y verlas Mostrárselas mejor dicho Ustedes Aquí juntas Porque comúnmente ya con estos calores La saco al jardín Y bueno Vamos a mostrarles El macho Este machito Pues es el El flash Este también Come bastante bien Las tres Comen súper bien Demasiado Y bueno Vean Por acá Este sí ya Cola totalmente grande Este me encanta La verdad Es como mucho más sociable Que aquella Porque este En cuanto me ve Le vaya a dar O no le vaya a dar De comer Si está en la casa En la mañana Cuando vengo Y les La saco O vengo Y les prendo el foco Luego luego Se sale Se viene hacia mí O de este lado Y se viene hacia mí Ahorita Porque la estoy manipulando Pero comúnmente Está luego luego Y se viene bien rápido Entonces Por eso el nombre Flash A esta yo creo Que le vamos a tener Que escoger Nombre amigos Igual si me pueden ayudar Ya lo checamos En otro video Pero pues ahí están Mis tortugas Terrestres Les digo Ahorita las tengo En el terrario Pero comúnmente Andan allá afuera Y bueno amigos De este lado Les muestro A mis vetas A los alevines Más pequeños Igual estos son Para venta Me quedaré Algunos Para poder Seguir reproduciéndolos A los que salgan Más bonitos Digamos Las mejores Los mejores De la línea Pero estos son Los más pequeños Aquí tengo Pues va a haber Variedad De algunos Nemos Candies Coinemos Varios Vean Por ahí Están Algunos De los más Grandecitos Más chicos Hay bastantes Bastantes Alevines Yo creo que aquí Tengo como unos Fácilmente Como unos 70 80 Alevines Más o menos Bueno les presento Amigos A mi perrita Esta se llama Campanita Esta les voy a contar Su historia Rápidamente Esta la rescate Con mi mamá De un terreno Valdío La aventaron A un terreno Valdío Recién nacida Con la mamá Con los cachorros Y mi mamá Se encargó De esterilizar A la perrita La puso En adopción En una fundación Se la llevaron Ellos se encargaron De conseguir El hogar Le mandaron fotos Todo Y repartió A las perritas Igual Con promesa De esterilización Que la vacunaran Todo eso Y pues esta Era la más pequeña Y desde chica Tenía como mal Su cadera Estaba como Como que Muy frágil Los huesos Aquí bien marcados Nació como Con un problemita De cadera Al parecer Entonces Decidí quedármela yo Porque dije A lo mejor Igual no le dan Los cuidados Que requiere Y pues para Para ver que Sobreviviera De alguna manera Hacer lo posible Y pues bueno Acá está Aunque Pues bueno Si nos ha dado Problemitas Esta perrita Es bien bien cariñosa Esta se me pega Bastante Ahorita no se mueve Amigos Porque no puede caminar Un día salí Al patio Le encontré tirada Ya me había dado Por ahí problemas Antes En cuanto a Una pequeña infección En su sistema Reproductor Entonces De ahí Pues metimos Tratamiento Mejoró bastante Y después Un día La encontré Así tal cual Tirada en el patio Sin poderse mover Lo único Que podía mover Era la cabeza La cola Para nada La cabeza Nada más La movía Así un poco Y pues bueno Nos la llevamos Al veterinario Amigos Por ahí también Les platiqué En un video Donde pensaba Vender Este La albina Pensaba vender Las otras tortugas Pues precisamente Para pagar su tratamiento Ya que me salió Bastante caro Amigos Esta Hace como un mes A ver Espérame Espérame Hace como un mes Lo operaron Vean Aquí trae los puntos Ya casi terminando De salirse los últimos Me la operaron Amigos De emergencia Cuando la encontré Tirada Le hicieron varias cosas Traía una pequeña Como tumoración Le tuvieron que mandar A hacer una Una biopsia Una muestra A esa tumoración Para ver si era Maligna O se descartaba Y pues gracias a Dios Pues resultó ser Este Benigna O sea No es cáncer No es nada malo Si le quitaron Su aparato reproductor Tiene Tenía Mejor dicho Muchos Quistes Entonces Pues bueno Va mejorando Bastante Bastante bien La verdad Antes no podía Ni siquiera Yo tenía Que Estaba así Acostada Y yo tenía Que moverla Como cada Media hora De un lado Y del otro Porque se pueden Producir llagas En su cuerpo Son como Pequeñas úlceras Entonces la tenía Que mover yo Darle de comer En casi casi En la boca Darle de tomar En la boca Y moverla Y moverla De lugar Hasta la fecha Ahorita Le sigo Limpiando Pues obviamente Sus necesidades Digamos que es como Un niño chiquito Pero bueno Acá está Valido la pena El tratamiento Me salió Bastante caro Amigos Bastante Bastante caro Hasta la fecha Y pues bueno Sigue Con movimientos Vean Esto no movía La colita No movía Las patas Ya tiene más fuerza Ya se apoya Vean Le voy a dar Su plato de agua Para que vean Como Se empieza a empujar Y ya apoya Las piernas de abajo No tenía No las podía apoyar Se le abrían Ahorita también Porque está resbaloso El piso Pero vean Bastante Bastante Mejora Desde que Desde que Le encontramos así Sin nada Nada de movimiento Comiendo bastante bien Respondiendo al tratamiento Y pues bueno Les voy a dejar Unas fotos De cuando estaba pequeña Para que chequen Como estaba De chica Y ahorita les muestro A mis demás animales Amigos Bueno ahora si amigos Les voy a mostrar Al más latoso De la casa Es mi perrito rojo También un perro rescatado Este va a cumplir Dos años El El 9 de mayo Si no me equivoco El 9 de mayo Cumple dos años Conmigo Lo tengo desde que nació También recién nacido Lo rescatamos Y la verdad Este Bien bien bonito Aunque si es un poco Más juguetón Este Es como muy Muy intenso Pero la verdad Me encanta Este pues obviamente Lo tenemos acá Porque acá en el patio Tiene su casa Tiene techado Su área Para que pueda Hacer sus necesidades Le da sol Todo Y este diario Y este diario Lo sacamos Ahí al jardín Lo sacamos A que corra Que ando un ratito Ahí en la calle Con vigilancia Y pues vean Está bien bien bonito Este Sus colores Vean blanco Como con cremita Su cara Este es un latoso Mira Rocco Rocco El perro Este si Yo creo que Se los había mostrado Por ahí En un video Pero No así Tanto a detalle Bien bien juguetón El buen roco Por acá está Y pues bueno Vamos con las otras Tortugas amigos Pues bueno Por este lado También tengo crías Algunas de las Que tenemos adentro Nada más que aquí Separamos también A las más grandes Crías de alevines Por ahí andan varias No se alcanzan a ver Por la planta Pero vean Hay algunas Aquí tengo seleccionadas Las de mejor color Las que están creciendo más Y las de mejor color Estas ya próximamente Van a estar listas Vean Se acercan todas Porque Saben que les doy de comer Y pues acá está el resto Estas son las primeras Crías de las que reproduje A ver si puedo agarrar Algunas Vean por acá Algunas ya con colores finales Otras tomando color Como les digo Estas son pues prácticamente Para venta Algunas me las quedaré Pero pues igual Se las muestro Porque de alguna manera Pues siguen siendo Hasta ahorita mis mascotas Las mantengo yo Les doy los cuidados yo Vean que bonita Una Koi Esta es una hembra Koi Aquí tengo puras hembras Olvidaba por acá Tengo machos De los más grandecitos Y de los buenos Digamos Este es un fancy Un fancy Un fancy Está muy bonito A ver si lo puedo sacar Vean Ese tono Ah ya no se vio Como brilloso Acá tengo Un super luz Cama de dragón Esto está muy bonito Tiene unos colores Bien bien vivos A lo mejor aquí en la cámara No se aprecian Pero es como Un tipo como tornasol Bien bien bonito Vean que chulada de pez Y bueno Y bueno vamos a dejarlo Y bueno vamos a dejarlo ahí Por acá un Koi Y pues bueno amigos Ahora sí Yo creo que Lo que les gusta más Pues acá Vean Y una vez aprovechamos Esta que anda aquí La picta dorsalis Dejen limpio la cámara Que sea En sución Ahí está Esta es mi picta dorsalis Aún sin definir sexo Está en crecimiento Ya creció bastante La verdad A como llegó Vean Es una chulada de tortuga La verdad Esta me encanta Por esa línea Que tiene bien marcada Ese color Que está tomando Como Digamos Como A ver si en el sol se ve Vean Como marrón Es como un tono Como marrón Como verde marrón Muy bonito Tiene ese color De abajo ya se despintó Un poco Pero la verdad Sigue todavía Con esos tonos Y pues bueno Esta crece Más lento Ahí lleva su tamaño Veamos que nos sale Hasta ahorita Pues vean Todavía no tiene El tamaño Para mostrar El dimorfismo sexual Lo que son Las garras La cola Pero pues ya Lo que salga Esta no importa De todos modos Estas hembras O machos Quedan de tamaño pequeño Más si es macho Queda bien Bien pequeño Vamos a aprovechar Y vamos con La albinita Amigos Por acá está Vean Esta creció Un tiempo Bastante rápido Y después Se estancó Bastante Ya ahorita Siento que no ha crecido Demasiado A lo mejor Cualquier cosa O igual ya no lo noto Mucho Pero por acá está Tiene unos Rasgos bien Bonitos aquí En su cabeza No se alcanzan a ver Pero tiene como líneas Naranjas Claras Y bueno Esta tiene un poco Digamos como De este Como este pequeño Sarro Pero me he dado cuenta Que lo están empezando A manifestar Mis otras tortugas Porque el agua De aquí de San Luis Es muy dura Ya me di cuenta Que es muy dura En cuanto a salinidad Trae mucho Digamos muchas sales Y eso provoca Que Pues eso se adhiera Al caparazón Eso se puede Quitar con Pues con bastante Sol amigos Y más aparte Pues si Cambiando el agua Entonces Lo que estoy Empezando a hacer Hace como dos días Les vacio un poco De esta agua Y les metí Agua de garrafón Amigos Entonces vamos a ir Cambiando parcialmente A agua de garrafón No la cambio totalmente Porque Puedo matar La colonia bacteriana Para los gupis Entonces se pueden morir Todos Entonces lo vamos a hacer Gradualmente Pero para ver Si mejora con eso Porque la verdad A mi no me gusta Nada eso A lo mejor No es malo Del todo Pero no me gusta Nada Y pues vean Aquí no se le nota Mucho Pero abajo En su plastrón Si se le nota Bastante Como ese desarrito Y pues realmente Estarle estallando Con el Con un cepillo Pues no No es muy Muy grato Para ellas No puede ser Seguido Entonces Más que nada Es por el agua Amigos Vamos a tratar De cambiar eso Y pues bueno Vamos con la que sigue Es esta Mi oreja roja Doble jet Esta es doble jet Albino O sea Trae dos líneas Dos sangres Mejor dicho De De albinismo Porque dentro Del albinismo Hay cinco líneas De sangre Entonces Esta trae dos Esta vean Está mostrando Un poquito De ese Como Sarrito Así Aquí también Y en el caparazón Un poco Vean Aquí atrás Esta ya Creció bastante Ya agarró Mucho mejor Tamaño Aunque también Este Va un poquito Más lento Esta me comentó Este el creador Que me la vendió Que maneja Albinas Trabaja con ellas Me comentó Que precisamente Crecen mucho más lento Lo que son las albinas Y las doble jet Albino Porque pues estas Traen la sangre Traen sangre albina Y entonces Más que algo estético Algo muy Muy bonito En cuanto a color Las albinas Pues es un defecto En realidad Les causa defecto En su vista En cuanto a crecimiento Van un poco más lento Son un poco más delicadas Y pues precisamente Acá está Vean A pesar de que Esta llegó después Que otras No mejor dicho Esta llegó antes Que otras Esta pues vean No tiene tanto tamaño Como les digo Ya la pasó La picta dorsalis Pero de todos modos Si tiene bastante crecimiento Y sigue creciendo Vean Esto Hasta hace poco No lo tenía tan marcado Y ya tiene más Marcas de crecimiento Pues ahí va Lento Pero seguro Y por último Vamos a mostrarles Esta monstruosidad De tortuga Vean La oreja roja Río Grande Es una hembra Esta me encanta Es una chulada La verdad Me encanta Porque Tiene sus colores Tan vivos Tan amarillos Esto es algo Característico De las orejas rojas Río Grande Mucha gente se pregunta Y dice Bueno ¿Eso por qué Es una río grande O por qué La llaman así? Es una variedad Es la misma especie De orejas rojas Pero es una variedad Que se ubica En el norte En algunos lugares En el norte De México Creo que también Se le puede encontrar Al sur De Estados Unidos Y esta se ubica Mucho en Tamaulipas Amigos Vean Característico Tiene sus colores Como más brillantes Vean Ese amarillo Bien bonito Ahorita también Porque están mudando Placas Pero Esos tonos Bien Bien amarillos Bien como Chillones Bien vivos Y característico También es Esto Vean En vez de tener Una oreja Ahí La orejita roja Digamos Esa mancha Tiene dos Esto es lo que Las caracteriza Tiene dos Y por este lado Igual dos La tiene dividida Esa es la variedad Río Grande Arriba Vean Tiene también Como manchas Naranjas Un color Bien Bien bonito Y algunas Pues igual Pueden no presentar Digamos Esas dos manchas Sino que una Pero al final Ya pegado al ojo Se hace más delgada Como si estuviera pellizcada Al final Pero vean La verdad Es una chula Esta tortuga Me encanta Tiene un tamaño Enorme Igual Lo mismo Vean Eso del agua La salinidad Ya lo comprobé Que si Entonces Vamos a tratar De mejorar eso Porque la verdad No me gusta nada Vean Tiene un caparazón Bien bonito Todas Como para que estén Esas manchas Esperemos que pueda Mejorar eso Pues bueno amigos Ese fue todo el video Espero les haya gustado Si fue así Recuerda dejar tu like Me sirve bastante Comenta por acá abajo Que te pareció Suscríbete Si aún no lo has hecho Y nos vemos En un próximo video amigos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!